Mira los vientos tienen su aquel de un mes callao y te digo por qué Y caigo después como panther Con le señes pa' que tú corres Cada semana caigo en tu bloque Estoy en escena pa' ver si te mueres Me gano con pico y pa' la michele Solo, down face Y espera que queme Bad days No esperes que frenes Ahora soy contigo, mole Sé que te duele Dos meses callao' con la mía a mi lao Me desemos todos los días sentao' Estaba en la selva calmao' A los míos centao' Dos meses callao' con la mía a mi lao Me desemos todos los días sentao' Estaba en la selva calmao' A los míos centao' Dos como yo, ninguno Darle la vuelta al mundo Formula 1 Resuelvo y salgo del apuro De pura raza, reno, copa, turbo Yo soy despego, ya vale todo Rey de la selva chacho y punto Primo no cambio el rumbo Ando poblado sin jumbo Tener la cabeza tranqui es algo chungo You know Que así te pones chulo De cero a cien En tres coma dos segundos Corre Llevo dos meses growin' Tengo una Jimmy shorty Tú por mí se lo ha runnin', corre